¡Suscríbete al canal! Gracias por el recibimiento, la verdad que por primera vez, esperando volver pronto. La verdad que en principio todo pinta como para hacer una linda jornada. Venías con un desgarro ahí, venías remándola para poder estar. Sí, la verdad que sí, trabajándolo, pero bueno, son cosas que pasan y más hasta ahora, en donde uno ya ha bajado el nivel de entrenamiento, pero bueno, siempre hay que estar atento. Ferro, Racing, River, la selección, gol en los mundiales, un gol que nos hizo ilusionar todos contra Alemania, después, bueno, terminan batando sobre la hora. Nápoles, ¿dónde más en Europa? Milán, Valencia, Zaragoza, en los lugares en España, Valencia es el club que más he estado, en el cual creo que como jugador también me tocó jugar mi mejor versión, y nada, y justo coincide que se ganaron títulos. ¿Te retiraste en el 2007? 2010, en 2010 me retiro en Racing, ese fue mi último club, en el cual también tuve la posibilidad de trabajar como manager, una gran institución que hoy está pasando un lindo momento. ¿Cuándo empezaste con lo de fútbol? Llegué por casualidad a un evento previo al mundial que se disputó acá en Argentina en el 2016, y bueno, a partir de ahí me empecé a enganchar, pregunté dónde se entrena, qué cancha avalada había, y bueno, de a poquito me fui metiendo, y hoy recorro el interior y algún que otro viaje al exterior también así. Es casi una pasión ya en Argentina, ¿no? Y está pegando de a poquito, es un deporte joven, pero que va pegando, yo creo que va a crecer muchísimo, no hay un techo todavía, y bueno, yo siempre que voy a una cancha nueva tenemos que agradecer a la gente de golf, que nos abra sus puertas, que nos abra la puerta de su casa en realidad, porque necesitamos de su casa para poder jugar. ¿Qué te pareció la cancha de Peruvolencia? No, muy linda, recién lo comentaba, comentaba con el presidente y demás, que tiene el césped corto, se ve que la pelota acaba, va a correr muy bien, nada, nada para decir, al contrario, vamos a ver cómo termina. Bien, ¿jugabas al golf? Viste que hay muchos jugadores de fútbol que para distenderse de tanto trajín de las ligas y demás, juegan al golf. ¿Vos lo tuyo vino por el golf y de repente fútbol? No, 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 lo mío vino de casualidad y como ya sabía pegarlo. ¿Jugabas al golf? Sí, de casualidad, no jugué nunca al golf, nunca probé, pero bueno, en esto sabía patear la pelota y ya era bastante. Ratón, gracias, bienvenido a Peruvolencia y bienvenido a la ciudad del Trébol. Un gusto, gracias y un saludo para todos.